¿Qué es la Acapulco Guerrero? ¿Y cómo se realizó este evento tan bonito? Gracias. Guadalupe González Oaste, diputada federal del Partido Excepcional por el Estado de Guerrero, presidenta del Comité del CIAMEC, que es el Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Es precisamente el CIAMEC el que organiza eventos de este tipo, precisamente para lograr el avance de las mujeres en todos los temas y para que la mujer tenga una participación más destacada en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos. Y bueno, en coordinación con la dirección del CIAMEC, decidimos traer a Carla Willock, alpinista mexicana, aquí a Guerrero, específicamente a Acapulco. Creo que eventos de este tipo le hacen falta a los jóvenes en Guerrero y precisamente más en este mes, que es el mes de la juventud, celebramos el mes de la juventud, traer un mensaje de tantas cosas positivas, un mensaje que nutre el alma, un mensaje que a todos creo nos deja un excelente mensaje de luchar por alcanzar el éxito, pero también nos llevamos pues algunas herramientas, creo, para poderlas ir aplicando en nuestra vida día a día y eso nos permita al final de cuentas alcanzar nuestros sueños. Con el apoyo de la familia, con el apoyo de los amigos, del apoyo de la gente que nos rodea, podemos lograr todas nuestras metas, nuestros sueños, pero siempre pensando en que al lograrlo, lo podamos disfrutar en compañía de la familia y precisamente Acción Nacional en este próximo periodo ordinario de sesiones va a impulsar temas de familia que creemos que se ha dejado a un lado, se ha abandonado y por eso estamos sufriendo grandes y graves problemas en el país, como es el tema de la inseguridad. Yo la felicito porque realmente el rescatar los valores es lo más importante que hay ahorita en Guerrero para este problema de la inseguridad que realmente ocupa el primero y el segundo lugar, y se va peleando en la inseguridad en el Estado, desgraciadamente las circunstancias son muy lamentables en los hechos y realmente rescatar el empleo pero también los valores es muy importante y la felicito por esos eventos, diputada. Y pues algo más que quisiera agregar del extenso del trabajo que nos viene representando en el primer Congreso del país. Claro que sí, que vamos a seguir llevando a cabo actividades y eventos de este tipo en el Estado y pues invitar a que nos acompañen, a que acudan a las convocatorias porque de verdad son eventos de mucho nivel los que ya realizamos hace poco tiempo un foro nacional que fue de excelente nivel y esta conferencia también y seguiremos realizando eventos de este tipo precisamente, como bien comentabas, para ir, seguir rescatando los valores que pues actualmente creo que se han relajado mucho, se han perdido y creo que también estaría de nosotros impulsar esos temas de familia, esos temas de valores para de esta manera poder mitigar un poco tanto de esos problemas que estamos sufriendo aquí en Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por esa atención.